¿Qué es el campeonato? En la CONCACAF también queremos salir campeones, es un sueño que tenemos. Bueno, el torneo de copas también que se viene va a ser importante, así que queremos ganarlo todo en esta temporada y ojalá Dios quiera podamos llegar bien a esos partidos y podamos conseguir el objetivo que es ganar los tres torneos. En mi cabeza está eso, vengo nuevamente ilusionado como la primera vez a conseguir muchas cosas importantes y seguro que mi sueño es poder conseguir los tres campeonatos. Carlos, en lo personal, ¿cómo se ha sentido en el trabajo de esta pretemporada? Mejor, mejor. Ahora de a poco uno va sintiendo que son trabajos fuertes, son bien exigentes, pero a medida que pasan los días el cuerpo se va acostumbrando, adaptando, así que vamos asimilando los trabajos que hemos realizado y seguro que esperaremos llegar a la mejor manera al campeonato.